Nos encontramos en el término municipal de Almería, en la barriada de La Cañada, y hoy es 9 de junio de 2021. Me ha llamado la atención este invernadero, que puedo calcular que tenga varias hectáreas. Ahora, está recién construido, aún no se ha hecho uso de las plantaciones que se supone que harán. Lo que sí se ve en el suelo es que la tierra tiene algo de sal. Se pueden observar los agarres que tiene y la protección que tiene contra los vientos, porque por esta zona de Almería hay grandes tempestades que pueden hacer que se rompan. Pero la verdad es que tienen una calidad extraordinaria en su consolidación. También se ven unos tubos negros por la parte central de los invernaderos. Son tubos destinados a la captación de las aguas, de las pocas que llueven por esta zona de Almería. Y también, claro, del rocío, pues estamos muy cerca de lo que es el mar. Y por la noche del rocío, que también produce pequeñas gotas de agua, que durante toda la noche coge mucho el litro. Y el agua aquí es algo no valioso. Eso es lo siguiente, es oro. Ahí podemos ver los tubos, a ambos lados, tubos negros. Y esos tubos conducen el agua a una gran balsa, que está en la otra punta del invernadero, y que luego es utilizada para riego. Me comentan que se mezclan con otras aguas para darle los nutrientes y todas las cosas necesarias para que tenga el efecto que se supone que tiene que tener. Es impresionante. La cantidad de metros cuadrados que están invernados y la cantidad de trabajo y dinero que ha podido costar esto. Dicen los agricultores que con dos años que les vengan de cara cobren todos los gastos. Pero claro, le tienen que acompañar la meteorología y le tienen que le tienen que favorecer lo que siembre y importantísimo que haya poco surtido en el mercado para que los precios tengan 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 más valor. Este invernadero ya está construido con las últimas técnicas de consolidación, de captación de agua y todos los tipos de riego por gotero que hacen que el agua sea optimizada en su uso porque es de lo más valioso que en esta zona es porque el agua es lo que mantiene este tipo de agricultura. Nos llega agua aquí desde el trasvase del Tajo Segura, muy poca, y también nos llega alguna del trasvase del Negratín que no sé si exactamente llegará hasta esta zona de Balmería, por el norte si va el pantano del Negratín que está en el río Guadalquiví que nace en Almería, pues es un pantano que está arriba o abajo y que retorna las aguas a la parte de Balmería donde está más sedienta. Bueno, pues desde este privilegiado sitio que se basa en su climatología que es óptima para este tipo de agricultura, pues nos despedimos y vemos ya los que están los otros invernaderos que están en uso y que ahora parece ser que ya no ya no siembran o están ahora en la preparación para plantar a finales de agosto y ahora están con los retranqueos de los de los invernaderos que ya tienen un tiempo para menear en la tierra hacer que se oxigenen y demás. Bueno, pues aquí al fondo no se ve pero está el mar para unos 500 metros que ya no se ve que ya no se ve que ya no se ve